Washington Disney anunció ayer que el resto de las películas que lanzará durante el 2021 serán estrenadas exclusivamente en teatros y ya no en su plataforma de streaming. Buenos Aires, el partido de gobierno argentino sufrió una fuerte derrota en las elecciones locales llevadas a cabo el fin de semana. El kirchnerismo perdió en 18 provincias del país y se acerca también a perder su mayoría en el Senado. Las acciones argentinas se dispararon en Wall Street durante la jornada de ayer y el riesgo país registró igualmente un descenso. Londres, las autoridades médicas del Reino Unido recomendaron que por el momento una sola dosis de la vacuna de Pfizer contra el COVID-19 sea ofrecida a los adolescentes entre los 12 y los 15 años de edad. Kabul, el secretario general de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, advirtió sobre el dramático incremento de la pobreza en Afganistán tras la llegada al poder del grupo terrorista talibán, que podría llevar a que en los próximos meses y con la llegada del invierno, niños y personas vulnerables fallezcan o enfermen gravemente debido al estado de desnutrición en el que se encuentran. Washington, el gigante Apple lanzó actualizaciones de emergencia a sus sistemas operativos que buscan eliminar una falla que permite que un software espía llamado Pegasus sea instalado y actúe durante un periodo de hasta seis meses, permitiendo a criminales, gobiernos y otros agentes acceder a un dispositivo de manera remota sin necesidad de que el usuario haga clic en ningún vínculo y sin que tenga conocimiento de lo que ocurre. Pekín, la provincia china de Fujian, reportó 22 casos nuevos de contagio de la variante delta del COVID-19, el brote más grande en registrarse en un mes en el gigante asiático en donde se originó el coronavirus en 2019. Washington, más de 100 líderes mundiales, incluyendo al presidente estadounidense Joe Biden, al Red Abdullah II de Jordania y a los mandatarios de Venezuela y Brasil, acudirán en persona a la Asamblea General de las Naciones Unidas, que empezará la próxima semana en la ciudad de Nueva York. Tokio, el gobierno japonés informó que más del 50% de su población ya se encuentra totalmente vacunada contra el COVID-19, por lo cual podría empezar a relajar restricciones de la pandemia del coronavirus próximamente.